Hey, hola a todos. Como les prometí, aquí está ahora la lista de los que yo considero son los peores cosméticos de Halloween. Ya vimos que no todos son malos, pero créanme que siempre he tenido un desagrado especial por la mayoría de estos ítems de restricción, y nunca realmente me había puesto a pensar en cuál era el peor de todos, hasta ahora. Recuerden que esto es únicamente mi opinión, y si a ti te encantan estos cosméticos, no pasa nada, todo es muy subjetivo. Pero tal vez algunos coincidan conmigo en esto, así que vamos a verlos. De nuevo tenemos 25 ítems, mencionaré los menos peores al principio, y terminaremos con un top 9. Last Bite. Entiendo la idea, entiendo el concepto del ataúd del sándwich, pero creo que es un ítem muy muy pequeño, y que está en las nalgas del heavy, así que nadie lo va a ver jamás. Además, si quieres algo con la temática del sándwich, hay muchos otros mejores. El set de la Grand Duchesse. Ah, ok. Entiendo que es un disfraz, y para ser justos es bastante gracioso, especialmente las líneas que dice el heavy, pero no puedo evitar pensar que se ve demasiado ridículo. Pero de nuevo, sus diálogos están muy graciosos, así que por eso está tan abajo. Heavy is regretting costume choice. Heavy is wish making fairy. Make wish. Mr. Juice. Ah, what? ¿Qué es esto? Me encanta que en la wiki ponen, What the hell? Porque sí, exactamente eso, ¿qué se supone que es esto? El diseñador estaba haciéndose un jugo de naranja mientras jugaba TF2 y se le ocurrió esto. Es demasiado raro, y no es algo que querría usar, sinceramente. Puntos por creatividad, pero... Crispy golden locks. No soy muy fan de los ítems, entre comillas, femeninos del Pyro, y este no necesariamente se me hace feo por ser un cabello de niña, sino por el estilo en sí y las trenzas, como que... no me gustan mucho. El bossos bouffant. Spoiler, creo que el 50% de los ítems de esta lista son del Pyro. Este pelo y nariz de payaso no necesariamente es malo, pero es ridículo pensar que alguien querría usar esto cuando existen como 3 ítems más de payaso del Pyro mucho mejores y sin restricción de luna llena. El zipper face. Este está... muy raro. Es perturbador, pero a la vez se ve muy tonto. La expresión del soldier queda bastante ridícula. No sé, creo que es una combinación de perturbador y tonto que hace que simplemente no me agrade el ítem. El corpse mopolitan. Este solo es tonto. Creo que se les ocurrió primero el título y luego el ítem. En serio estoy seguro de que solo crearon esto con la excusa de ponerle ese nombre. Freedom feathers. En general, como ya dije, las cabezas de pájaros se me hacen muy feas. La del heavy se me hace la menos fea y la del soldier la más fea. Es que, no sé, no me parece que sean máscaras de pájaros, sino literalmente una cabeza real de águila. Y... no, me perturba mucho, no le encuentro el chiste honestamente. El arachno arsonist. Este también es bastante real, no es como la máscara de la hormiga del Pyro. Este realmente parece una mutación. De una araña. Pero bueno, al menos tiene restricción, ¿verdad? Ah, no. Resulta que esta máscara se puede usar todo el tiempo. ¿Quién lo diría? El glob. No, no entiendo. Es como una combinación de los aliens de Jim Neutron y Bob Esponja cuando se quita el disfraz. No se me hace una forma muy agradable para tener en la cabeza. Y más en la del Pyro, que en mi opinión su máscara de gas tiene posibilidades increíbles para verse bien. El Gothic Guys. Esto está bien chafa. O sea, es una cabeza de gárgola y ya. No, no sé, si fuera un poco más como dragón y no tanto como chivo, tal vez. Pero además que parezca que está hecha de piedra, no queda nada bien cuando ves el resto del traje del Pyro. Es como ponerle un bloque de cemento en la cabeza, nada más. El problema de este y de otros del Pyro es que le dan una expresión, como aquí los ojos y el seño fruncido. Y creo que lo mejor del Pyro es su inexpresividad en su máscara y el potencial de todo lo que pasa detrás de ella. No sé, tal vez solo son cosas mías. Y ahora sí, vamos a ir con el top 9 de los peores cosméticos. Y comenzamos con el número 9 que es el Souls of Spencer's Past. Este creo que es el peor de los fantasmas. Y se me hace tan desagradable porque es uno de los que más veo. Como que tiene más posibilidad de salir o no sé, pero siempre veo gente usando esta porquería. O sea, entiendo el concepto, pero no sé, ¿por qué un dispenser? ¿Por qué no un sentry? ¿Y la colita y los brazos? No, no me convence. Número 8. El set de Reptiloid. Digo, sabemos lo que viene, ¿verdad? Sí, sí lo saben. Pero bueno, este set fue la precuela de otro ítem que vendrá después. Y está feo. Bastante feo. Creo que lo peor de todo son las manos de Reptile. ¡Ugh! El ojo podría verse bien, pero no lo sé. Se me hace muy rara la piel de Reptile en el cuerpo del Sniper. Número 7. Los Up Pyroscopes. ¡Ugh! Me da mala espina de solo ver esto. Es perturbador, en serio. Supongo que tiene sentido que lo sea por ser de Halloween, pero creo que hay perturbador bueno y perturbador malo. Y este se me hace perturbador malo. Con las rayas y la forma y todo. ¡Ugh! Número 6. El Manhattan Project. Este es otro que, en serio, muchísima gente se lo pone. Y yo me quedo como de, ¿qué carajos? ¿Por qué usan esta abominación? ¡Está horrible! El champiñón en la cabeza del Demoman es de las cosas más feas y, pues, tontas que he visto. Porque sí, entiendo que es como una explosión. Pero, ¡Ugh! Creo que podrían haber hecho cosas más estéticas y no literalmente ponerle el humo de la explosión nuclear a un hat. Número 5. El Handcuff. Ah, esto es muy raro. Demasiado furry, en mi opinión. Y no tengo nada en contra de la gente a la que le gusta esto. Cada quien sus gustos. Pero se me hace medio fuera de lugar. Y más considerando que es un traje completo. Y que el traje en sí está bastante padre. Muy bien diseñado. Pero esta cabeza de perro es como de... Me saca mucho de onda. Y luego se puede pintar también y se ve muy muy feo, en mi opinión. Número 4. El Magical Mercenary. Igual que con los furries, les digo lo mismo. No tengo nada en contra de los bronies. A cada quien le puede gustar lo que quiera. Pero este es ridículo, hay que aceptarlo. Y pues nos recuerda a cierto tipo de bronies que son especialmente ridículos y molestos. Además, no es como el traje de Hada del Heavy, que es un traje completo. Este solo es algo en la cabeza, nada más. Y contrasta muchísimo con los demás ítems de los personajes. No digo que deberían hacer un set completo, no, no, no. Pero es un ítem que resalta demasiado y no de buena manera. Número 3. Los Baphomet Trotters. Estas solo me dan asco, así de simple. Son unas patas peludas con pezuñas de cabra, para que te veas como fauno o no sé. Y de nuevo, podrían formar parte de un set y verse un poco más presentables, pero solo son esas patas de chivo y ya, así que no van a combinar con nada y siguen viéndose feas. Número 2. El set del Mangaroo. Ok, resumiendo muchos de estos ítems, combinar animales con personas es muy raro. Se me hace feo simplemente. Todo el set se me hace bastante desagradable. Las manos gigantes, los pies, la cola. No, honestamente jamás usaría estos ítems. Y el número 1 es, o debo decir, son Del Inashel y Crocodile Mundi. Me pone bastante incómodo ver estos dos ítems. Es que... demasiado. No puedo decir que sean graciosos o que dan miedo. Simplemente me ponen incómodo y ya. Se ven raros. El cocodrilo en especial... Es fácilmente lo más raro y feo que hay en el TF2. En conclusión, la verdad, con excepción de algunos como los últimos, no siento que la mayoría de estos ítems sean tan malos como pensaba. Creo que últimamente han salido ítems normales que están fácilmente a la altura de estos. Y es bastante fácil odiar a los ítems de Halloween porque, pues, antes solía ser la excusa para meter cualquier tontería al juego. Me alegro que hayan mantenido la restricción con estos dos últimos. Pero, de verdad, voy a hacer un video hablando sobre esto porque hay muchas cosas ridículas allá afuera que no deberían ver la luz del día. Solo de la luna llena. Y hay ítems de luna llena que estaría genial tenerlos todo el tiempo. Pero bueno, recuerden que esta es solo mi opinión. Y estoy seguro de que los creadores de los ítems metieron mucho trabajo en ellos. Solo que, pues, a mi parecer, quedan muy opacados por otros mejores. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el cosmético que menos les gusta de Halloween? Dejenlo en los comentarios y nos veremos en el juego. Gracias. Gracias.